Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al canal de videos de Kaeru Games Vlog. Mi nombre es Rano Durán. Hoy en Saltate las Reglas serás un aventurero explorando el sótano de un castillo en el cual has encontrado una mina. Con la promesa de grandes riquezas, explorarás las entrañas de la tierra en busca de grandes tesoros. Hoy te enseñaré a jugar... Dynamine. Dynamine es un juego mexicano que próximamente estará en campaña de financiamiento en Kickstarter y podrá llegar a tus manos. Por mecánicas este juego es bastante sencillo, pero te hará pensar tus movimientos para construir de mejor manera tus túneles, para colocarlos en las posiciones más estratégicas de tu mina y hacer que tus puntajes aumenten. Si te interesa conocer más sobre este juego, acompáñame a la mesa y aprendamos a jugar... Dynamine. Dynamine es un juego de estrategia de dificultad baja para 2 y hasta 4 jugadores, diseñado por EnuroLock. En este juego encontrarás mecánicas como colocación de losetas, lanzamiento de dados y cumplimiento de objetivo. Una partida de Dynamine tendrá una duración aproximada de 15 minutos por jugador. Este juego es publicado por la editorial In The Games y próximamente se lanzará una campaña de Kickstarter para su financiamiento. En el sótano de tu castillo, has encontrado una entrada a una mina abandonada. Con promesas de encontrar grandes riquezas, has decidido adentrarte a las entrañas de la tierra para probar tu suerte. Cada día tendrás una diferente cantidad de herramientas con las cuales podrás realizar varios tipos de excavación. Algunas de ellas serán a mayores profundidades y otras te permitirán cavar hacia los extremos. ¿Qué tipo de tesoros podrás encontrar? Dentro de la mina podrás traer a la vida fósiles de increíbles criaturas o encontrar vetas de valiosos mineral. Conforme más profundo excaves, también encontrarás minerales más raros y valiosos y también podrás descubrir altares de algunas antiguas civilizaciones que tendrán valiosas reliquias o instrucciones para encontrar más riqueza. Excarba en las entrañas de la tierra a donde la luz del sol no llega. Con el pico y la pala canta tus proezas que cuando salgas de la tierra traerás grandes riquezas. Diviértete construyendo y explorando tu mina en Dynamine. Toma estos marcadores triangulares llamados marcadores de referencia. Sepáralos en dos mazos dependiendo de sus ilustraciones mostradas, los que muestren un dado y los que muestren una gema con una letra. Coloca todos los marcadores de referencias con dados horizontalmente y numerados de mayor a menor y los marcadores de referencia con letras de manera vertical en orden alfabético para formar una cuadrícula al centro del área del juego. Toma todas las losetas de túneles. Sepáralas de acuerdo al color de la gema que muestren en su cara posterior. Además, separa cada uno de estos mazos dependiendo del número del dado que muestren en su parte posterior. Coloca estas losetas boca abajo en los espacios que coincidan de manera horizontal y vertical con los símbolos mostrados en las fichas de referencia. Revela la loseta superior de cada una de estas pilas. Toma las seis cartas de recompensa. Estas cartas mostrarán dos caras. Utilízalas por el lado A si tu partida es para dos jugadores o por el lado B si tu partida es para tres o cuatro jugadores. Coloca estas cartas en una reserva a la vista de todos los jugadores, cerca de la reserva de losetas de túneles. Toma todas las cartas de misiones. Estas serán las cartas que muestren una lámpara con un fondo azul en su parte posterior. Mézclalas y separa una cantidad de estas cartas iguales a la cantidad de jugadores en la partida. Después, toma el mazo de cartas de objetos que mostrarán una lámpara con un fondo de color amarillo en su parte posterior. Mezcla el mazo de las cartas de objetos con el mazo de las cartas de misiones restantes. Coloca este nuevo mazo en la parte superior de la reserva de losetas de túnel y revela las tres cartas superiores de este nuevo mazo. Estas losetas circulares serán las losetas de ronda. Mézclalas y apílalas boca abajo. Colócalas en una reserva a la vista de todos los jugadores. Forma una reserva general al alcance de todos los jugadores con todas las losetas circulares que muestren un más uno. Las losetas circulares con vetas de minerales y el dado. A continuación, los jugadores recibirán sus componentes. Entrégales una loseta de entrada de mina, cinco marcadores de profundidad numerados del 1 al 5 y una carta de misión de las separadas previamente. Esta carta podrá ser observada en cualquier momento de la partida, la cual mostrará una condición que de cumplir te entregará puntos de victoria al final de la partida, por lo que deberás mantener esta y todas las demás cartas de misiones en secreto a los demás jugadores. Coloca tu loseta de profundidad de nivel 1 a la izquierda del espacio que muestra la mina en tu loseta de entrada. Todos tus demás componentes deberán ser colocados cerca de tu área personal. Finalmente, elige a un jugador inicial por el método de tu preferencia. Los demás jugadores tomarán su turno siguiendo el sentido de las manecillas del reloj. Tu área de juego deberá lucir similar a esta. Una vez que tengas todo preparado, quede comienzo a la exploración y construcción de túneles en Dynamine. Una partida de Dynamine se jugará a lo largo de 10 rondas, las cuales serán indicadas por la cantidad de marcadores de ronda revelado. Al iniciar una ronda, el jugador inicial deberá revelar la siguiente loseta de ronda, dándole la vuelta. En orden de turno, los jugadores deberán llevar a cabo su turno. El turno de un jugador estará compuesto por dos pasos. El primero de ellos será lanzar el dado. El resultado de esta tirada indicará la cantidad de puntos de construcción que el jugador activo podrá utilizar para construir túneles durante su turno. A este valor, se le deberá sumar la cantidad de puntos de construcción mostrados dentro de la loseta de ronda. En este caso, este jugador tendrá disponibles 7 puntos de construcción para utilizar durante su turno. También, se podrán utilizar cualquier cantidad de losetas o cartas de objetos que te permitan modificarle el valor de tu tirada para incrementar tus puntos de construcción. La manera de conseguir estos marcadores y cartas será explicada más adelante. Ya que hayas determinado tus puntos de construcción, este paso concluirá. El segundo paso de tu turno será utilizar tus puntos de construcción para comprar losetas de túneles. El valor que tendrá cada uno de estos túneles será mostrado por la loseta de referencia de dado en la columna en la cual se encuentren y en la esquina superior derecha de cada una de las losetas. Considera que únicamente en las losetas de nivel A existirán losetas con un valor de 7 puntos. Podrás comprar una o varias losetas de túneles cuyo valor sea igual o menor a los puntos de construcción que hayas obtenido y estas podrán ser de los mismos o diferentes valores. Inclusive, podrás utilizar menos puntos de construcción de los que obtuviste, pero estos serán perdidos y no serán almacenados para rondas posteriores. Una vez que hayas adquirido todas las losetas de túneles que puedas, estas deberán ser construidas en tu mina. Para esto, existirán dos reglas de colocación que siempre deberás de seguir. Todas las losetas que construyas deberán ser colocadas de manera que el dado impreso en ellas siempre se encuentre orientado hacia su esquina superior derecha. Es decir, no podrás rotarlas ni girarlas de la posición en la cual se encuentran en la reserva. Además, todas las losetas que construyas deberán ser colocadas de manera ortogonalmente adyacente, a una loseta previamente construida en tu mina, respetando todos los túneles y conexiones previamente existentes. Si adquiriste varias losetas de túneles, estas podrán ser construidas en el orden de tu preferencia, siguiendo estas dos reglas de construcción. Existirán algunas losetas que únicamente podrán ser agregadas a tu mina al ser conectadas desde niveles inferiores. Cada vez que coloques nuevas losetas de túnel en tu mina, estas nunca podrán sobresalir de la superficie. Es decir, nunca podrás construir un túnel que se encuentre al mismo o en niveles superiores que el castillo mostrado en tu loseta inicial. Si al colocar un nuevo túnel, la profundidad de tu mina aumenta, es decir, esta fue colocada en un nuevo nivel inferior de tu mina, deberás tomar la loseta de profundidad del siguiente nivel para colocarla en la parte izquierda de la loseta que se encuentra ubicada más hacia la izquierda de este nuevo nivel, para ayudarte a determinar la profundidad actual en tu mina. Si tu mina se encuentra en una profundidad de 5 y agregas un nivel adicional debajo, no deberás colocar más losetas de profundidad. Sin embargo, todos estos nuevos niveles debajo del nivel de profundidad 5 también serán considerados como pertenecientes al nivel de profundidad 5. Mientras más profunda sea tu mina, podrás recibir más puntos de victoria de las vetas de minerales presentes en ella al final de la partida. Existirán algunas losetas de túnel que al construirlas te entregarán algunos beneficios especial. Al construir una loseta que muestre en alguno de sus túneles un más uno, no recibirás ningún beneficio de manera inmediata. Sin embargo, cuando construyas otra loseta que conecte a uno de estos túneles, recibirás un punto de construcción extra para utilizar durante este mismo turno. Al construir un túnel que muestre una loseta circular verde con un más uno, te permitirá tomar una de estas losetas de la reserva general. Estas losetas te permitirán mejorar tus tiradas de dado en uno y no existirá una cantidad de estos marcadores que puedas utilizar. Inclusive, podrás incrementar el valor de tus tiradas con valor de 4 a una mayor cantidad de puntos de construcción. Al construir un túnel con un banderín que muestre la leyenda mover loseta en su esquina superior izquierda, te permitirá mover una loseta exterior que se encuentre construida en tu mina. Una loseta exterior será cualquiera de tus losetas que se encuentren en los extremos de cualquiera de los niveles de tu mina, siempre y cuando al retirar esta loseta, no ocasione que otras losetas queden desconectadas de tu mina. Esta loseta podrá ser movida a cualquier otra posición, siempre y cuando cumpla con las reglas de colocación de túneles previamente explicadas. También encontrarás losetas de túneles con elementos especiales, llamados elementos de recompensa. Al colocarlos en tu mina, no recibirás ningún beneficio inmediato, pero te entregarán puntos de victoria al final de la partida. Estos serán los fósiles, los altares y los pozos. Considera que dentro de diversos tipos de losetas de túneles, también encontrarás vetas de minerales, representadas por estos cristales de color azul. Los minerales serán elementos de puntuación al final de la partida, por lo que tener varias de estas losetas en tu mina incrementará tu puntaje al final de la partida. También toma en cuenta que mientras más profundo se encuentren estos minerales, mayor será su valor en punto. Una vez que hayas terminado de colocar tus losetas de túneles, deberás revelar las losetas que se encuentren boca abajo en la reserva. Con esto, tu turno llegará a su fin. Además de los dos pasos de tu turno, dependiendo de la loseta de ronda que se encuentre activa y el valor de la tirada del dado obtenida, podrás realizar algunas acciones extras. Si la loseta de ronda muestra la leyenda mover loseta antes o después de construir las losetas de túnel en tu mina, podrás mover una loseta exterior siguiendo todos los pasos previamente mencionados. Si la loseta de ronda muestra la leyenda volver a tirar, podrás volver a lanzar el dado y el nuevo valor recibirá un punto de construcción adicional. Esta segunda tirada será completamente opcional. Si la loseta de ronda muestra un signo de interrogación antes de realizar tu tirada, podrás tratar de adivinar el valor del dado. En el caso en el que aciertes, tu tirada tendrá un punto de construcción adicional. Si el valor de tu tirada es uno, además de llevar a cabo tu turno de manera normal, podrás realizar una de las siguientes dos acciones extras. La primera de ellas te permitirá tomar cualquier carta de objetos o de misiones que se encuentre revelada dentro de la reserva para agregarla a tu área personal. Al tomar una carta, deberás rellenar inmediatamente la reserva. Siempre deberán haber tres cartas exhibidas. Existirán dos tipos de cartas que podrás tomar. Las cartas de objetos podrán ser descartadas en tu turno para recibir sus beneficios mostrados. Algunas de estas cartas te permitirán recibir losetas azules de más uno, que te permitirán modificar el valor de tu tirada de dado, losetas de betas de minerales que te entregarán a puntos de victoria adicionales o efectos para volver a tirar tu dado o algún otro beneficio. Si al momento de activar los efectos de alguna de estas cartas no existen más marcadores del tipo correspondiente en la reserva, no recibirás estos beneficios. Las cartas de misiones mostrarán algunas condiciones que de cumplir hacia el final de la partida te entregarán una cantidad variable de puntos de victoria. A lo largo de la partida no existirá una cantidad máxima de cartas de objetos o de misiones que puedas tener en tu poder. Podrás encontrar una descripción más detallada de los efectos de todas estas cartas en el apéndice tarjetas de objetos y misiones en la página número 13 del manual del juego. Una vez que hayas llevado a cabo tu turno y cualquier acción extra, tu turno concluirá y será el turno del siguiente jugador. Una vez que todos los jugadores hayan llevado a cabo su turno, la ronda concluirá. La partida continuará jugándose de esta manera hasta el final de la décima ronda. Una vez que todos los jugadores hayan llevado a cabo su turno, deberás dar inicio al conteo final de puntos. Primero, cada jugador deberá puntuar las betas de minerales presentes en sus minas. Cada beta te entregará una cantidad de puntos de victoria iguales al nivel de profundidad en el cual se encuentre. Todas las betas de minerales que se encuentren en profundidades superiores al nivel 5, te entregarán 5 puntos de victoria. En el siguiente ejemplo, este jugador tendrá 20 puntos de victoria por todas las betas de minerales de su mina. A continuación, se deberán recibir puntos por los altares. Existirán dos tipos de altares, los altares horizontales y los altares verticales. Cada loseta de altar horizontal te entregará un punto de victoria más un punto de victoria adicional por cada beta de mineral que se encuentre en la misma fila en la cual se encuentra este altar. Mientras que los altares horizontales te entregarán 4 puntos más un punto de victoria por cada beta de mineral presente dentro de su misma fila. Después, deberás recibir puntos de victoria por los pozos. Podrás encontrar los setas de pozos dentro de las cuales existan altares o fósiles. Este tipo de losetas también deberán ser puntuadas dentro de esta misma categoría. Dependiendo del tipo de pozo mostrado, estos te entregarán 1 o 2 puntos de victoria más un punto de victoria adicional por cada túnel vertical que se encuentre conectado a este pozo. En este ejemplo, este pozo con un altar entregará 5 puntos de victoria a este jugador. 2 puntos por la loseta de pozo más 3 puntos por las losetas de túnel verticales conectadas a este pozo. Y el pozo con un fósil le entregará 4 puntos de victoria. 2 puntos por el pozo más 2 puntos por los 2 túneles verticales. Ahora, recibe un punto de victoria por cada fósil presente dentro de tu mina, incluyendo estos pequeños fósiles que podrás encontrar en la esquina superior izquierda de algunos túneles. Después, deberás entregar puntos de victoria por cada una de las cartas de recompensas. En partidas de 2 jugadores, únicamente existirá una recompensa, que será entregada al jugador con la mayor cantidad del elemento mostrado en su mina. En el caso en el que exista un empate, no se entregará ningún punto de victoria a ninguno de los jugadores, mientras que en partidas para 3 y 4 jugadores, habrá recompensas para el primer y el segundo lugar. Si existe un empate por estas puntuaciones, todos los jugadores empatados recibirán los puntos de victoria correspondientes a la posición empatada. Primero, entrega puntos de victoria por la mayor cantidad de fósiles. Después, puntúa por la mayor cantidad de pozo. A continuación, suma puntos por la mayor cantidad de altares. Después, el jugador que haya construido la mina más profunda recibirá puntos, seguido del jugador con la mayor cantidad de vetas de mineral. Y finalmente, entrega los puntos al jugador que haya construido la mayor cantidad de túneles en su mina, incluyendo el túnel en su loseta de entrada. Finalmente, recibe puntos de victoria de todas las cartas de objetos, minas y marcadores de vetas de minerales obtenidas a lo largo de la partida. Tras esta suma de puntos, el jugador que haya obtenido el mayor puntaje será el ganador. En el caso en el que exista un empate, el jugador empatado que haya construido la mayor cantidad de losetas en la profundidad 5 y de mayores profundidades será el ganador. Si esto también es un empate, considera las losetas del nivel 4 y así sucesivamente hasta determinar un ganador. Y de esta manera, llegamos al final de las reglas de Dynamite. Estoy seguro que ya sabrás jugarlo y se lo podrás explicar a quien quiera. Sin duda alguna, este ha sido uno de los juegos de mesa de diseño mexicano que más me ha gustado. Se ve que tiene mucho tiempo en desarrollo, ha sido probado, tiene buena variabilidad, buenas mecánicas y un modo de juego bastante entretenido que te mantendrá atento a cada uno de los movimientos de tus oponentes y tuyos. Realmente me sorprendió la cantidad de diferentes dosetas que puedes encontrar dentro del juego y que la cantidad de minas que cada jugador podrá hacer en cada diferente juego será infinita. Aunque este juego definitivamente tiene un factor de suerte con la tirada de dados, encontrarás varias formas de mitigar esta suerte y siempre tendrás una diferente loseta que construir y que aportará algo a tu mina, independientemente de la tirada del dado. Además el uso de cartas de objetos, también podrás tener nuevas tiradas de dados, mejorar los valores y obtener algunos beneficios adicionales que te ayudarán mucho en la construcción de tu mina. Aunque no por el hecho de construir la mina más profunda ganarás, también deberás buscar colocar bastantes vetas de minerales para que estas puntúen y definitivamente hacer los caminos para que estas vetas puntúen de buena manera será bastante complicado y lo que te mantendrá entretenido turno a turno pensando en dónde colocar cada uno de tus túneles. Sin lugar a dudas, se ve que es un juego que ha sido probado con múltiples personas, además de que la explicación será muy sencilla, en la partida no será tan larga y lo podrás jugar con todo tipo de personas, desde los que apenas están conociendo el pasatiempo hasta los que ya llevan un buen rato en esto y encontrarán algo interesante en esta pequeña caja. Respecto a las ilustraciones, me parece que el juego hace el trabajo muy bien, los detalles que podrás encontrar dentro de las losetas de minas, dentro de las cartas y en cada uno de los detalles que podrás encontrar en cada pieza del juego van muy bien con el tipo de juego que es y le dan un poco más de sabor al juego al explorar cada una de las minas. La cantidad y calidad de los componentes es bastante buena, sin embargo consideremos que los elementos que estás viendo en este vídeo son de la primer tirada de impresión. Como lo comenté, próximamente se lanzará una campaña de Kickstarter para financiar este proyecto y seguramente que podremos ver una mejora en la calidad de los componentes, en mi opinión lo único que le haría falta a este juego sería una ayuda de juego con las puntuaciones finales o una pequeña libreta para anotar todas tus puntuaciones. Es un juego que me ha dejado un muy buen sabor de voz, partidas sencillas pero con una buena toma de decisiones, una muy buena variabilidad, un tiempo contenido de juego y muchas posibilidades para construir la mejor mina posible. Quiero agradecerle mucho al autor por hacerme llegar una copia de este juego y espero que muchos de ustedes se interesen por él ya que este juego definitivamente será una buena adición para cualquier tipo de ludoteca. Debido a que este es un juego que próximamente estará en sus manos, dejaré que ustedes conozcan todo lo que este pequeño juego puede ofrecer y que más adelante podamos discutir algunas de las estrategias que han tomado en sus partidos. Y de esta manera, llegamos al final del saltate las reglas para Dynamite. Te invito a que le des clic al botón de suscribirte y a la campana, ya que de esta manera YouTube te estará notificando cada vez que publique un nuevo video. Recuerda que los viernes de cada dos semanas subo un tutorial enseñándote un nuevo juego. También te invito a que me sigas en mi red social. Estoy seguro que en ellas encontrarás algo que te llame la atención. Y no se te olvide seguir a la editorial In The Games. Seguro que también encontrarás varios de sus juegos que te podrán llamar la atención. Si tienes alguna duda adicional sobre alguna de las reglas o cómo jugar Dynamite, déjame un mensaje en los comentarios de este video y tan pronto me sea posible te daré una respuesta. También si quieres aprender a jugar alguno de los juegos que tengo aquí atrás o de los que he publicado en mis redes sociales, déjame un mensaje. De esta manera sabré cuál será el siguiente tutorial en el que me ponga a trabajar. No me queda nada más que agradecerte todo el tiempo que has dedicado a ver estos videos. Sigan disfrutando de sus juegos de mesa, atrévanse a conocer nuevos y espero verlos en el próximo Sáltate las Reglas. Que tengan felices jugadas. Hasta la próxima.